Estamos, buenas tardes, buenas noches, alguien anda por ahí manifestándose, mandando los trabajos al chat general, estoy viendo por aquí, cuando les he pedido por favor que lo manden en el chat de su grupo. ¿Cómo han estado, jovenazos? ¿Cómo han estado yo aquí intentando acomodar? Porque hice unas modificaciones aquí en el stream y me aparece el chat del stream, me aparece en otra parte y no, 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 como normalmente a mí me gusta. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Novedades, hablen ahora o callen para mañana, nomás les dije que ya no era obligatorio que estuvieran en el stream, ya no veo ni un alma por aquí, no se preocupen, hola, hola Kenia, holis, hola Lizeth, hola Lizethia, aquí ando buscando para ponerles ahorita el chat de lo que tiene que ver con. Con las pantallas, porque no, no me aparece aquí, ando, le piqué, le piqué, le piqué, las fuentes y eso y no me aparece lo del chat. Bueno, yo creo que vamos a trabajar sin chat, si se conectarán hoy, dice Bania, buenas noches, hola, hola, sí o sí, claro que sí, claro que sí, aguanten un segundito, nada más ando buscando, como les digo, desde, en los ajustes, poner, poner de este, en este caso, lo referente a, al chat, ok, ya puse el control para acá, pero no encuentro la transición, dice por aquí, los controles, y lo que quiero que ustedes vean, en este caso, es el chat. Hola, chichiguis, ¿cómo han estado? ¿Cómo la pasaron el día de hoy? Que no tuvieron oficio en la escuela, ya terminaron lo referente a su, a su glosario. Hola, hola ¿Cómo andamos? Ya encontré el botón Este botón, Andy Ya lo encontré A veces bloqueo algunas cosas Y ya lo encontré El poderoso chat Gladys, allá la está pidiendo Que me una una llamada No sé por qué, qué está pidiendo por ahí Voy a poner la pantalla principal Y pues arrancamos De este Con lo que tiene que ver con el puerperio Me voy a robar esta diapo de puerperio Con esta vamos a trabajar ahorita Sobre todo por cuestiones De que aquí en el video Si, más que nada De este iSlim Con lo del glosario Lo que voy a revisar en este Lunes 31 de octubre Va a ser No sé si me vea bien la cámara No sé si me vea bien yo, si me escucho ¿Me escuchan? ¿Me oyen? De este Los conceptos de la norma Eso es lo que voy a calificar De este iSlim De este Eso es lo que Lo que me voy a concentrar En los conceptos de la norma De referente A lo que es el puerperio A lo que tiene que ver Con lo que ya habíamos visto De parto Tiki, 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 tiki Hola jefa De este ¿Cómo han estado? ¿A poco en serio No me extrañaron Ni nadita el día de hoy? A verlo del 303 ¿Cómo la pasaron? Levantándose tarde El día de hoy A gusto Y pues ¿Cómo van con su actividad? De los De los De los buenos deseos De este De esas frases motivacionales Que les pedí Ya las tienen listas Para el jueves Porque hay cosas Muy buenas para ustedes Me decían Muy triste Dice Carolina No te pongas triste Carolina Estoy bien de salud Estoy Eh Capacitándome En este caso Hablando del adulto mayor Pero Les prometo Que Lo que viene Va a ser lo mejor Y no Y no necesariamente Por Por los stream De que ya no cuenten Para los exámenes Y todo eso De este Pero si o si Lo que necesitamos El día de hoy Es definir Lo que va a venir En el parcial Para el día El día jueves Voy a abrir Una Una Fisio Patología de la madre Recién nacido Aquí tengo Lo del tercer parcial De Twitch Y voy a abrir Uno Una hojita En este caso Les voy a poner aquí De este Voy a cambiar de nombre Si Y les voy a poner aquí Cuarto parcial Vamos a trabajar En el parcial Que les parece Porque yo quiero Que ustedes se saquen Diez Sale ¿Se acuerdan que En el parcial pasado Trabajamos un poquito Ah miren Aquí está la sopa de letras De este Aquí está Lo referente A las preguntas Que habíamos hecho Para el glosario Entonces esta no es Esta no es La del parcial A ver Tercer parcial Se grabó como Tercer parcial Fíjense De este Entonces Aquí está Aquí está Lo del parcial Que tuvimos la vez pasada Ok Bueno Voy a Voy a cerrar Entonces Este Y voy a dejar Este aquí Este me gusta más Recuerden que Solamente Viene Para este parcial Vean Vean Casi 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 Terminamos Voy a ponerle Fechas Aquí de una vez De este Tenemos Para mañana Veinte Bueno Para el veinte De octubre Tenemos el parcial Parto distósico Habíamos quedado Aquí va a ser El veintiuno Veintiuno De octubre De dos mil Veintidós La conductica Vas a seguir Hablando de la cesárea Ok Forceps Que la verdad A mí no me gustaría De este Hablar más De forceps Porque ya casi No se usan De hecho No me han tocado Ninguna vez Que los utilizaran El veinticuatro De octubre Es lunes Ok Veinticuatro De octubre Lunes Es equipo Uno Es un tour Ok Y el sexto Parcial Vean Tres temas De parto distósico Sería El Veinticinco De octubre Veinticinco De octubre De octubre Entonces Recién nacido Partimos Del veintiséis De octubre Veintiséis De octubre Estoy viendo Estoy viendo lo que Están poniendo Ahí Hola Fixan Donde es la Información Del equipo Uno El equipo Uno Ahorita vamos A decir El equipo Uno Vean Cuarenta y un Espectadores Por eso estoy Haciendo la prueba Esta Que les dije Ya no hay Promos Ni nada Para que Ustedes se den Cuenta Que Era casi Obligatorio Que estuvieran Aquí Para no Exentar Y el Aprendizaje Pues Obviamente Lo vamos A tener Nosotros El día De mañana Bien reflejado En el examen ¿Sale? Hola Dalizuga Hola Ana Hola Michelle Pongan su Nombre Por favor Completito Aquí De este Así es Daniel No te preocupes Daniel Ahorita Aguantame Nada más Estoy poniendo Fechas Aquí De este Pero si Ahorita te voy A mostrar Mañana Es el Parcial Referente A lo que Es Porperio ¿Sale? Y ahorita vamos A hacer las Preguntas De porperio Así es Catherine Mañana ¿Ok? Como ustedes No van a Trabajar En los Altares Entonces Pues no Vamos a Suspender Actividades Nosotros ¿Ok? 26 El Recién Nacido 27 De Octubre Del 2022 ¿Ok? 27 De Octubre Del 2022 El Jueves Ah no Es el Jueves Mi amor Tienen Razón Es el Jueves Mañana No voy A la Escuela Mañana No voy A ver El Jueves Si Sale Sale El Jueves Es el Examen Sale Gracias Aquí Me están Acomodando El Micro Ellos Me dicen Que me Escuchan Bien Yo por Eso Lo dejo Ahí Porque Dicen Que me Escuchan Bien A ver Cambio Algo El Tono Me Escuchan Mejor Perdón Perdón De Este Chill Buenas Noches Buenas Noches De Este Más Fuerte Si Lo que Vino Aquí Mi Mi Moderador Estrella Que tengo En Casa De Este Y Asusta Profe En La Compu Ok No 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 El Jueves Aquí Están Las Fechas ¿No? Entonces Si Así Anda Por Aquí Ya Le Dije Este Lo que Me comentaste De Este Osvaldo Ok Entonces 28 De Octubre 28 De Octubre Ay Que feo Día 28 De Octubre Del 2022 28 De Octubre Del 2022 Y Ay El Día De Las Brujas El Séptimo Parcial Vámonos Por si Querían Hacer Puente Hay Estufas Ale Vean Nos va a quedar De acuerdo a esta programación que yo tengo aquí Nos va a quedar De este Noviembre Para hacer actividades Por eso les decía Lo de las Actividades de los valores Y todo eso De este Pero si o si Nosotros tenemos El El 3 De Noviembre El 2022 3 De Noviembre Del 2022 Y entonces aquí Se casa Mi hermana Dice Pues GPI Ok El día Las Las brujas Las brujas Se va a casar Tu hermano Y eso Por qué tan Por qué tan feo Día Bueno Entonces aproximadamente Esto sería lo que tenemos nosotros programado Para que no se nos pase Entonces aquí está el examen de parto Que se los mostré Y vamos a empezar con el examen de puerperio La pregunta número uno Si De acuerdo A la norma A la norma 007 Si Como definimos El puerperio Sale Écheme la mano aquí De este Invite a una fiesta Profe Yo los invité Yo los invité A A A un antro El Sábado Creo ahí Si Dale Yo lo voy a llevar impreso Así como lo hicimos en el de parto Y ustedes ahí De este Nada más lo van a contestar Sale Preguntas abiertas Facilito De acuerdo a la norma Cómo definimos puerperio Écheme la mano aquí en el chat Por favor A buscar Cómo se define De acuerdo a la norma puerperio Écheme la mano Por favor Yo voy a abrir aquí la norma De este Aquí tengo una que dice Video Pero voy a abrir aquí A ver si me aparece Porque abrí Muchos archivos El día de hoy Aquí está la norma Ok De acuerdo a la norma Cómo definimos El examen es de puro puerperio De irá Yo quiero que todos Hola Yuriel Bienvenido Fíjate Yuriel Me estoy robando tus diapos Aquí las tengo Ok De este Yo no me puedo quedar Tanto tiempo Dice Alexandra No te preocupes Alexandra Por lo pronto De acuerdo a nuestro programa Vamos a hacer las Las preguntas Ok Estas son Cómo defino puerperio Cómo lo clasifico Los cambios anatómicos Psicosiológicos La historia clínica Y los cuidados Estas son las cinco preguntas Si Nada más que ahorita Vamos a darles formato Sale Pero sí o sí Eso es lo que va a venir En el examen Sale Yuriel De acuerdo a la norma Cómo se define puerperio Mi amor Sale Entonces Aquí lo tengo yo Vamos a A lo que viene siendo Definiciones Y nos vamos al concepto De puerperio O P Aquí está Partera Parto Periodo perinatal Y vámonos a la P Puerperio Puerperio Se le conoce al periodo ¿Sí? Aquí está Sale Ahí está Gracias Fernanda Así se le conoce El mapa conceptual de mod Se puede hacer en Word E imprimirlo Eh No Es a mano Y lo van a subir en PDF De este 7496 415 ¿Ok? Entonces De acuerdo a la norma Así definimos nosotros Puerperio ¿Ok? Este Voy a darle Formato a esta cosita A ver si le puedo Para que quede En este caso El formato Para que quepa Absolutamente todo Formato de celdas Alineación De este Distribuido Vamos a ver Ahí está Así definimos Puerperio ¿Sale? Al periodo que sigue Así es A la expulsión del producto Entonces Para que mañana Ustedes de este Lo pongan rapidito En una hojita Se lo pongan En el cubrebocas Y no batallen ¿Sale? Luego les queda Pintado en el bigote Y todo eso Ok Entonces luego La segunda Es De acuerdo a la norma ¿Cómo se clasifica El puerperio? Entonces Ahí junto Con la norma Tenemos nosotros Lo referente A la clasificación Se clasifica En puerperio Inmediato Control C Ok Puerperio Inmediato Y puerperio Tardio Lo voy a copiar Así para no batallar Aquí Ándele Así como lo puso De este MF Y lo puso Teresita lo puso Puerperal No es puerperal Es puerperio Inmediato Inmediato Y tardio Así es De este Vamos a quitar esto Ok ¿Sale? Y de una vez Aprovecho El inmediato Decíamos nosotros Que es el primer día O las primeras Veinticuatro horas ¿Sale? De este El inmediato ¿De cuánto Estaríamos hablando? ¿De cuánto Tiempo sería El puerperio Inmediato? Ok Después de un aborto Así es También se considera Se considera Un puerperio ¿Sale? La pantalla completa Porfi Eh A ver Andy Perdón Perdón Déjenme Déjenme Lo que pasa Es que Eh A ver Pantalla Déjenme desbloquear Aquí Lo que pasa Es que Mmm Ahí está Ahí si la ven bien Completa Es que Es que Modificaciones Aquí Con la Ahí está Ahora si se ve bien Perfecto Perfecto Ya lo bloqueo Es que Hice Modificaciones Utilice la compu Para grabar Unos videos Aquí Y medio triple X No voy a decir eso No es cierto De este Y moví la camarita Ahí ¿Sale? Ok Ya me puse Rojita ¿Sale? ¿Cómo que sí Yulisa Ok Entonces El mediato Nos quedamos juntos Que es Del día 2 Al día 7 Y el tardío Es del día 8 Al 42 días ¿Estamos bien? Si estamos de acuerdo Pónganme por favor Un corazoncito lila O un emoticono De los míos Hablando De esta clasificación De puerperio Ok No quisieron No quisieron Que le pusiera aquí El menos 3 Sale Déjeme quitar Este menos 3 Porque no lo quiere aquí Ok Mediato Inmediato Y tardío Ajá Y los tiempos Ahí les puse A ver Déjeme copiar El formato Este Porque Ahí está Sale Y ahí lo tenemos nosotros Excelente Gracias Diera Oye Diera Yo pensé que te iba a ir mejor En tu expo Me 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 sorprendiste Que te quedaste toda Toda Así como que Que onda Yo pensaba Exentarte Dije Voy a exentar a la Diera Porque siempre está en los stream Y le va a ir muy bien en el examen Y no le fue tan bien en el examen Y yo me quedé así muy triste Todavía no me puedo reponer Veo los exámenes Y yo pensé que les iba a ir muy bien Pensaba que iban a tener plus 10 Y no No hubo tanto Pero bueno Ok Ya no voy a decir porque al lado dicen Ay la profe Que nos quemó a los del 3 Uy Puro Puro quejarse a los del 3 A ver ¿Quiénes son los del 3 aquí? Es que no estudié esta vez Diera Estamos en la recta final Ya estamos a una expo De cerrar todo Y cuando entregar el examen El jueves El entrego examen Cuando me entreguen el otro examen Se los voy dando de una vez ¿Sale? ¿Cómo que no? Si me las supe todas No Diera Tienes unas que están muy mal ahí Sí No, 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 no En lo que venían los ¿Cómo se llaman? Los mecanismos de trabajo de parto Dios mío En el mecanismo de trabajo de parto Pusieron cada cosa Ahí está Omali manifestándose Hola Omali De este Nos ponen nerviosos Pero Ah Yo una vez les aviso Y que quede aquí Si alguno lo cacho En el stream En el stream Si alguno lo cacho copiando En el parcial En automático Se dirá Lordi ¿Sale? Así Yuriel Así que nada Hay que Ay voy a voltear al otro lado Bueno Aquí tenemos la primer pregunta La segunda pregunta De acuerdo a la norma ¿Cómo lo clasifico? Y aquí tengo los tiempos ¿Ok? Entonces ya están aquí Los cambios anatómicos Y fisiológicos Dentro del porperio Voy a poner aquí Describe Tres Uy Se fue para acá Tres Ey ¿Por qué te vas? A ver Se me bloqueó el teclado Se puso loquito Ahí está Describe Los cambios ¿Por qué te pones para acá? Si yo no te quiero aquí Control Control X Vamos a ver Anatómicos Y fisiológicos Durante el porperio Que mala soy Hola Ángela Todos están ganjando Exámenes de 5 minutos Que interesante Que interesante Que interesante Ah De una vez les comento Tengo una meta De este En el canal Que son los Las 40 suscripciones Si Esa es una meta Que yo tengo ahí El que se guste Suscribir Ya regresó La menstruación ¿Qué pasó? Gelacio ¿Se asustaron? ¿A poco les regresó La menstruación? Dicen por ahí Bueno De este Es la meta Que tenemos ahí Y hablando De las cacharpitas Y todo esto Que teníamos Para lo de Híjole Para lo del Splash Gracias Big Com Tom Todos están ganjando Cacharpitas Que bonito se ve eso De ganjando cacharpitas Bueno En este Cambios anatómicos Van a venir Por ejemplo Del sistema Cardiovascular Va a ser para algunos Cardiovascular Échenme la mano Por favor Y pónganme Tres Del sistema Cardiovascular Tres cambios Anatómicos Y fisiológicos Del sistema Cardiovascular Porque así va a venir En el examen Va a venir Por aparatos Y sistemas Voy a pedirle Estrés A uno Les va a tocar Sistema Cardiovascular Ok El útero El útero Sería De De este De lo que tiene que ver Con el sistema Geniturinario Ya Ney En geniturinario Sería el útero Ok Pero en cardiovascular A ver Que dice María Ángel Se me perdió El corazón Bombea Aquí sería En cardiovascular El corazón Regresa a su tamaño Normal Ya no bombea Tanta sangre Ok Ya que Ya sabe La historia De la sub Ok Yo me equivoqué Ya sabe La historia Ok Entonces Desde el volumen Regresa A su tamaño Normal El volumen Sangre Se va A su tamaño Normal Ya Reducimos El volumen Sanguíneo Si A eso sería Los cambios Cinco cambios Serían Por aparatos Y sistemas Ok Entonces El gasto Cardíaco Se normaliza Aquí no hay aumento Aquí todo es Todo esto Es Del parto Bañagua Todo es Hacia las Constancias Fisiológicas Normales Ok El gasto Cardíaco Se normaliza La tensión Arterial Se normaliza Estamos en Puerperio Todo en el Puerperio Nosotros vamos a tener Todo que se va a regresar A sus cambios A su forma Fisiológica Los cambios anatómicos Y fisiológicos Van a ser por aparatos Y sistemas Entonces Andale Así es En respiratorio Respiración Normal Ya no tenemos Esa respiración Superficial Ya Ya recupera El espacio De la caja Torácica Entonces Por aparatos Y sistemas Voy a pedirles Tres Ok Entonces Sistema Respiratorio Hola Juan Carlos ¿Cómo andamos? Sale Entonces Échenme la mano Por favor Entonces A cardiovascular De este En cardiovascular La TEA Normal Ok Entonces Por eso La presión Desciende Se vuelve Hasta Como estaba Antes del Embarazo Sale El corazón Si Recupera Su forma Y su actividad El tono Normal Andale Así Las paredes Venosas Su tono Habitual Haciéndose Más resistentes Si en dado caso Se me desarrollaron Nódulos Hemorroidales Desaparecen Todo eso Es lo que tiene que ver Todo Así es Hey Deira Estoy bromeando Deira Estoy bromeando Lo que pasa Es que si me sorprendiste En la expo Y yo por eso Dije Me la troleo Sale Ok Cambios anatómicos Y generales Así es Pero voy a pedirle Estrés por aparatos Y sistemas Corazón Disminuye O De este Recupera su tamaño Normal Porque estaba Hipertrofiándose Durante la actividad De Del Parto Que tenía una mayor Carga Si La carga del corazón De este se vuelve Normal Ok Y la red venosa Si También Sale Ok En respiratorio Pues todo lo que mencionamos Ahorita Sus compañeras Con respecto Ah Verdad Para que vean Bueno Ya quedó en el stream Si alguien está viendo por ahí Ok Ya quedó Ah pues no No me lo vuelvo a hacer Bueno En respiratorio Entonces Los pulmones La La Lo que tiene que ver Con las costillas Las costillas Que estaban horizontales Se ponen otra vez En su posición Normal Si El diafragma Desciende Recupera su Su tamaño Normal Eso es un ejemplo Ponganme Ponganme Ustedes Aquí Otra Cosita Miren Lo que me Llegó Después de Comerme Unas Salchipapas Me va Llegando Esto Para que Este Aquí Yo Bien Triste Y no No va a ser Comerciales Pero tengo Un vaso Si lo voy a Poner Ustedes Saben De que es El vaso Excelente Del sistema Renal Ok Pues Nuestros Riñones También Su tamaño Tenemos El aumento En la Dureza Sobre todo En el Pulperio Inmediato De este El tamaño De la Vejiga También Recupera Su Posición Ok En el Sistema Digestivo Recordemos Lo que Tiene Que Ver En este Caso Con La Posición De los Órganos Incluso Los primeros Tres Días Que Hay Detención De la Actividad Que Tiene Que Ver Para La Defecación Desde Ya No Hay Pirosis Ya No Hay Gastritis Todo Eso Tiene Que Ver Con Sistema Digestivo Entonces Les Voy a Pedir Tres Cambios Anatómicos Y Fisiológicos Durante El Puerperio Sale Ok De Este Esta Pregunta Es Obligatoria Que Diferencia Hay Bueno Voy a Poner Cinco Diferencias Vámonos Cinco Diferencias Entre La Historia Clínica Dile que No se Preocupen Nada más Toma nota De las Preguntas En la Historia Clínica De La Puerpera Y El Control Prenatal Sale Voy a Hacer Esto Esto Un Poquito Más Grande Para Que No Para Que No Va Batallando Ahí No Se Por Que No Quiere Esto Hacerse Más Grande Yo Creo Que Ahí Se Alcanzan A Ver Ok Cinco Diferencias Cambios Locales Serían Anatómicos Y Generales Como Que Cambios Cambios Locales En Que Parte De Este Vi 74 96 No Que No Que Sea La Diferencia Si Se Alcanzan A Ver Ustedes No La idea Es que Ustedes De Este No Estén Batallando Aquí Para Ver Ahí Está Para Que No Batallen Ok Entonces Cinco Diferencias Entre La Historia Clínica De La Cuérper Y El Control Pratal Ok El El Número De Gestas Corresponde A El Número De Embarazos Terminados Ok De Este Que Otra Cosa El Tipo De Parto La Información Relacionada Con El Bebé Pero Pero Aquí Lo que Tenemos Que ver Nosotros Es Por Ejemplo Lo que Viene Siendo Este Proceso Que va Relacionado Si Marian Las Preguntas Van A Ser Abiertos Así Es Giselle Se Enfoca Más En La Mamá Entonces Nosotros Hablamos De Lo que Tiene Que Ver En En El Caso De La Historia Clínica Ojo Cuando Nos Referimos A La Historia Clínica Me Estoy Refiriendo A Todo Lo Que Yo Le Pregunto Con ello Ok Entonces La Presenta Le Control Prenatal Ok Las Contracciones Del Útero Así Son Los Cólicos Ok Desde Lo Que Tiene Que Ver Con Ay Mira Y ahorita Que Dijeron Eso Desde Aquí Antes Que Se Me Olvide Voy A Bajar Esto Para Acá Poquito El Sistema Endocrino No sé Quien Le Dijo Usted Que Venía El Sistema Endocrino Si Viene Y De Una Vez Aprovecho Recuerdan Que Al Inicio Del Embarazo Nosotros Teníamos Le Canjeo La Hidratación Por Una Mordida Ja 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 Me Dicen Dos Veces Me Voy A Atragantar Ok Claro Que Si Amo Comer Bueno Perdón 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 Entonces En el Sistema Endocrino Hablábamos Nosotros Lo que Tiene Que Ver Con La Prolactina Ok Lo que Tiene Ver Con La Ocitocina Adópteme Señorita Miel Ja 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 Perfecto De Este Enofiodina No sé Que es Enofiodina Ok Así Así Es La Disminución De Los Estrógenos Uy Que Feo Y la Progesterona La 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 Bonadotropina No Existe Aquí No Existe Bonadotropina Eh Lo que Viene Siendo La La Bonadotropina Corónica Humana Aquí Ya No Existe Sale Ok Entonces prolactina, oxitocina Aumentan, disminuyen los estrógenos y la progesterona Nos falta aquí otra cosa En lo que viene siendo el sistema endócrino De este, para tener los cinco ¿Cuál pudiéramos poner aquí en el sistema endócrino Aunque nos falta? A ver, échame la mano ¿Qué pudiéramos tener en esos cambios? En el sistema endócrino hablando de Del puerperio A ver, Yuriel Échame la mano ¿Qué pudiéramos poner en esos cambios? Fisiológicos en el sistema endócrino ¿La tiroides? Sí, la tiroides andrá ahí Pero la tiroides funciona igual en el Antes de embarazarse, durante el embarazo Y después del embarazo No hay cambios en la tiroides ¿Qué pudiéramos tener aquí? La lactancia, sí Pudiera entrar a la lactancia Eran tres A ver, tres cambios Ah, bueno, tres cambios Pues está bien, está bien Bien, qué bueno que me recuerdas Por ponerle aquí Describe Tres cambios Ahí está Y porque luego yo me emociono ¿Sale? El edema El edema es de cardiovascular ¿Ok? Ahí está Ya quedaron Bueno, entonces, cinco diferencias Número de gestos corresponde al embarazo terminado La presencia de loquios En puertos Desde la elección Del método de planificación familiar Fernanda ¿Es mordida? ¿O es bebida? Ahí va Salud Te preguntaba, Yuriel Que si me podías decir Algún otro cambio Del sistema endócrino Aparte de las hormonas Prolactina Oxitocina La disminución de estrógenos Y la progesterona Ok Bueno Aquí tenemos Una idea más o menos De estas diferencias ¿Ok? Cuando Cuando nosotros exploramos A la puérpera Y realizamos los diferentes Desde Los diferentes cuidados En el cuerperio No voy a decir No voy a aprovechar Desde esta sí o sí Me gustaría Que la meditemos Un poquito Con la pregunta Número 5 ¿Sí? Porque van a ser Estos cuidados En el cuerperio Les va a tocar En algún examen Les va a tocar Los cuidados En el cuerperio Puerperio Inmediato En el inmediato Y en el tardío ¿Sale? Entonces Gracias Mordida Chiquitita Ando buscando Como le tapo Aquí a la aguilita Que no se vea Patronidos Patronidasor Patrocinador Oficial ¿Vale? Ok Entonces En esos cuidados De los diferentes tipos Del cuerperio ¿Sí? De este Tienen todavía El día de mañana Para que los revisen Vean En el cuerperio Inmediato ¿Sí? Nosotros teníamos Lo referente Al cuidar La involución Uterina ¿Sale? Entonces La involución Uterina Es una pregunta Obligatoria Con nuestras pacientes Con referente Al cuerperio Inmediato ¿Sí? La involución Uterina Pregunto ¿Dónde se encuentra O hasta qué nivel Se encuentra La La involución Uterina En el momento Que nosotros Hablamos Que es el cuerperio Inmediato La involución Uterina ¿Sí recuerdan? Que como decíamos Ahí son Emoticonos Ándale La Diané Canjeó Todo esto Puros Emoticonos Dice Gracias Diané Hasta el ombligo A nivel De la cicatriz Umbilical Es la La involución Uterina Perfecto Entonces Involución Uterina A nivel Umbilical ¿Ok? Y en el Mediato ¿Ok? Desaparece ¿En qué día Desaparece? ¿En qué día Vigilar Vigilar Sangrado Medir pulso Tensión arterial Características De la herida Estado del periné ¿Ok? Gracias Aira Desde Como que 20 semanas Giselle Abajo del ombligo Desde En el Porverio Ya no tenemos Embarazo Entonces ya no vamos a encontrar Frecuencia cardíaca fetal ¿No? Desde La involución Uterina En ¿En qué Porperio Desaparece? ¿En el Mediato O en el Tardío? A ver Díganme En el Séptimo Ya desaparece Para darlo De alta Entonces La involución Uterina Va a desaparecer En el Porperio Inmediato ¿Sale? Estamos de Acuerdo Todos Estamos de Acuerdo Por favor Ponganme un Corazocito Lila O un Emoticono Mío Porque Según Yo había Leído Por ahí En una De las Expos Que comentaban Que era el Día 10 ¿Ok? Entonces Vamos a Tener Todos Así Como Que De regla La involución Uterina Para el Día 7 Ya Ya no Existe Incluso En las Primeras 4 Horas Después De haber Parido La La Paciente De este El Útero Está Abajo Del Ombligo Pero Posteriormente Disminuye Su Tamaño Hasta Quedar En el Medio De lo Que Viene Siendo La Cifis Del Pubis Y El Ombligo ¿Sale? Entonces Si Para Nosotros Tener Bien Presente Que Para El Día 7 La Involución Uterina Ya Es Total ¿Sale? Ya Nosotros Ya No La Podemos Palpar A Nivel Umbilical Desaparece Del Tacto Abdominal Abdominal ¿Sale? Hasta Que No Se Nos Vaya Pasar Ahí Entonces De Acuerdo A Lo Que Ha Puesto Su Compañera Aquí De Lo Que Nosotros Hacemos En El Porperio Inmediato Si Que Tenemos La Vigilancia De Esos Locios Sale Aquí Voy a Poner Coma La Vigilancia Ay No Quiere No Quiere Escribirse Copia Este Y No Quiere Pasarse Para Acá Umbilical Sale Entonces Déjenme Poner Esto Que Tengo Aquí De De Formato Para Que Quede Aquí Ahí Está Ok Entonces En El Porperio Inmediato Estamos De Acuerdo Todos Que Lo Que Hacemos Nosotros Es Vigilar La Involución Uterina El Sangrado Lo Que Viene Siendo Los Locios El Pulso Tensión Arterial Y Pregunto Cada Cuánto Se Hace La Toma De Signos Vitales Toma De Signos Vitales Cada Cuánto Se Hace La Toma De Signos Vitales Por Favor Ponga Aquí Que Desaparece Para El Día Siete Desaparece Así Es Ya Lo He Puesto Aquí De Este En El Por Inmediato Ok Cada 15 Minutos Cada 15 Minutos Las Primeras Cuántas Horas Ok Cada 15 Minutos Por Cuánto Tiempo Cada 30 Minutos Cada 15 A ver Yuriel A ver Yuriel Échame Mentiras Aquí Dice Cuidados De Enfermería Si Toma De Signos Vitales Cada 15 Minutos En La Primera Hora Después Del Parto Ok Por Las Primeras 24 Horas Imagínate Que Cada 15 Minutos Por 24 Horas Sería Las Primeras 24 Horas Cuántas Beces Sería Cuatro Veces Por Hora Las Primeras Cuatro Horas Ok Vamos A ver Fíjese Bien La Primera Hora Dice Kenia Ok En La Primera Hora Se Mide Cada 15 Minutos Ok La Primera Hora Luego Después Se Toma Cada Cada Cuatro Horas Las Primeras Cuatro Horas Ok Dice Eco Cobarrubia Quédeme Treinta Minutos Después De La Segunda Hora Si Cuando Nosotros Decimos Toma Signos Vintales Cada 15 Minutos Nos Estamos Refiriendo Nosotros A Vigilancia Estrecha Ok Vigilancia De Datos De ¿Cómo se Lama Cuando Tenemos Riesgo De Hemorragias De Hipotensión Hemodinamia Sale Estamos bien Ahí Cada Hora Después De Las Tres Horas Ok Signos Vitales Sale En El Mediato ¿Qué Hacemos En El Mediato Ya La Involución Terraria Desaparece Entonces ¿Qué Hacemos Aquí A Ver ¿Dónde Quedó Lo De ¿Dónde Quedó Lo De Dieta Abundante Observar Las Mamas Que Las Mamas Aquí Está Ok Es Muy Importante Que Los Senos Sán Aptos Para La Lactancia Ok En El Mediato ¿Cuáles Serían Los Los Cuidados Que Tendríamos Que Tener Ok Vigilar Desangrado Que Descanse Toma Signos Vitales La Involución En El Porperio Inmediato Que Decíamos Del Día 2 Al Día 7 Acuérdense Que Aquí De Acuérdense Que Cuidados Tenemos Que Tener Cuando La Paciente Se Va A Su Domicilio Promoción De Cuidados De Alta Ok Vigilancia De Los Locios Ok Locios Se Ok Perfecto Datos De Alarma Como Viene Siendo De Hipertensión Arterial Hipertensión Arterial Sería Cefalea Acúfenos Fosfenos Ok De Lo Que Viene Siendo En Mamas Aquí La Lactancia Acé Teo Ok Perfecto De Este Congestión Es Muy Importante Nosotros Hablar De La Congestión En De Este Perfecto Aumento De Temperatura Aquí Estoy Hablando Hablando De Temperatura De Las Mamas Nada Más Ok Fiebre Ok Signos Normales La Trans Exclusiva Perfecto Muy Bien Hipertermia Excelente Ok Higiene De Genitales Ok Retiro De Puntos En Siete Días Al Bueno Al Término De Este Periodo Perfecto Excelente Ok Que Más Que Más Nos Falta Datos De Ok Perfecto Perfecto Y En Y En El Tardío Que Tenemos Nosotros En El Puerperio Tardío Cuáles Serían Los Datos De Alarma En El Puerperio Tardío A ver Vean De Este Métodos Anciconceptivos Cuidado De Las Mamas En Este Caso La Paciente Ya Sus Bloquios Prácticamente Deberían De Ser Cerosos Mucho Texto Ya Me Doló La Mano Juan Carlos Mi Amor Pues ¿Por qué Te va A Doler La Mano Pues Hazle Screen A La Pantalla Y No Pantalla Nada Screen Y Ya Sale De Todos Vamos Va a Quedar el Video Aquí Para que Ustedes Tengan La Oportunidad De Revisar El Día De Mañana Recuerden Que Mañana Todavía No Me Ok Lactancia Ok Planificación Familiar Perfecto Ok Exámenes Complementarios En dado caso Que si Durante El Parto O La Cesárea Hubiera Alguna Complicación Se le mandan A hacer Exámenes A la Paciente Ok Planificación Familiar Endometrio Hipertrófico Aquí El Endometrio Apenas Se va a Empezar A Generar Ok Al Final De Este Periodo Así Es Desde Las Heridas Tienen Que Estar Ya Totalmente De Este Cicatrizadas Si Tanto La Episiorrafia Como Lo Que Viene Siendo La Herida De La Cesárea Se Quedó Ok Que Es Lo De Hipote 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 Y Atonía Ah Ok El Lo Que Tiene Que Ver Con La Con La Atonía Uterina Y Todo Eso Es En El Puerper Inmediato Ahí Tenemos La Vigilancia Del Tono Ok Al Fin Ese Periodo Se Restaura El Ciclo Menstrual Ok Menstrual Sale Estamos Bien Osvaldo Gracias Gracias Yo creo Que Con Estas Ya Cinco Preguntas Cubrimos Todo Lo Referente Al Puerperio Si Que Viene Siendo El Tema Ah Mordida La Definición Clasificación Cambios Anatómicos Historia Clínica Y Los Cuidados Diferentes Del Puerperio Sale Si No Están Lactando Más Rápido No Así Es Desde Se Restora El Ciclo Menstrual Si Y De Este Con Gracias Juan Carlos De Este Nosotros Pudiéramos Tener El Riesgo De Que Estas Mujeres Puedan Jeje Voy a Comer Puedan Embarazarse No Que Rico Ok Jóvenes Alguna Pregunta De Puerperio Bueno Daniel Andas Por Ahí Marcos Anda Por Ahí Donde Andan Los Chamacones En Este Caso De Lo Que Tiene Que Ver Con Cesárea Porque Vamos A arrancar Ahora El Próximo El Próximo Parcial Que Sería Parto Distóxico Ok Mande Cocobar Rubias A Los 42 Días Se Termina Se Termina El Por Pedido Tardío Ok Referente A Parto Daniel Marcos Y Todos Los Chamacones Que Andan Por Ahí La Revisión De Rígido De Trombosis Es En Por Per Inmediato Así Es Yuriel En El Per Inmediato Mande Mande De Este Aquí mero La cesárea Perfecto Andy Ahí va En 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 La Estructuración De Los Diferentes Órganos Por Ejemplo El Hígado Recupera Su Tamaño Normal Desde El Tránsito Intestinal Se Restaura Desde Lo Que Vendría Siendo En Este Caso Las Hemorroides El Estreñimiento C De La Pirosis Todo Eso Desaparece Porque Ya Tenemos Blandito El Estómago De Este Perdón La Cavidad Abdominal Y Todos Los Hóganos Se Van A Acommodar Sale Eso Es lo Referente Al Bueno Voy a Voy a Abrir Hola Chelerito Y Ok Frecuencia En el Tema Decesaria Ahí Voy Fíjense Bien Voy a Abrir Aquí Los Fabulosos Libros Que Tenemos De Ginecostetricia A ver Este Les Decía De Este Ahí Está Mira 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 Fíjate Cuenta 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 Voy a Trabajar Mira Fíjate Me Voy Aquí Aparto Por Cesárea Y Aquí Dice Cesárea En Estados Unidos Preparación De La Paciente Riesgo De La Cesárea Y Todo Eso Vean No Tarde Nada A mí También Dice Que Dice Para Oler A Toro A Carajo A No Vean Aquí Está Lo Referente A La Cesárea Que Decíamos Ahorita Cinco Anuncios Seguidos Para Que Vean Si Ustedes Están Suscritos Al Canal Cero Comerciales Las Valoraciones Del Recién Nacido Ese Teresita Bueno Mira Teresita Aquí Habla Recién Nacido Pero En El Caso Vamos A Empezar Ahorita Por Lo De Cesárea Que Es El Próximo Parcial De Este Que Sigue Parto Distóxico Sale Entonces Aquí Tenemos Lo De La Cesárea Indicaciones De Cesárea Los Riesgos De La Cesárea Si Vean Una De Las Preguntas De Este Muy Importantes Que De Daniel Hablando De Trancesar Y Eso Vean Aquí Tenemos Nosotros Preparación De La Paciente Ok Entonces Para Nuestra Paciente Hablando De La De Lo Que Tiene Que Ver Allá Voy Gloria Ok Es Precesaria O sea Me Refiero A La Preparación De Mi Paciente En Este Caso Viene Siendo Que Tenga Consentimiento Informado Que Cuando Yo La Voy A Programar Cumpla Con Estos Cuidados Pre Operatorios Aquí Se Refiere A Estos De La Pre Operatorios A Eso De Precesaria Gloria Alguien más Es del Equipo Número Uno Porque Aquí Aquí Es lo Que Estamos Viendo Con Esto De Precesaria Vienen Siendo Estos Conceptos De Los Cuidados Pre Operatorios Ok Desde Cuando Hablamos Nosotros De La De La Cesaria O El Trans Nos Referimos A La Técnica De Este Procedimiento Ok Esto Que Está Aquí Tomando Capturas Mi Amor Nada Más Vete Libro De Williams A Número Ocho Donde Tenemos El Capítulo Número Treinta Daniel Por eso Te decía Ahí Está Cuál Es la Post Y Cuál La Trans Ok Esta Es La Pre Ok El Rosario Lo voy A revisar El Treinta De El Treinta De Treinta Y Uno De Octubre Sale Ok Sobre La Frecuencia Decesaria La Frecuencia Decesaria Tiene Mucho Que Ver Con Esto Con Estas Indicaciones Y Aquí Nos Está Diciendo Vean El Cuidado Pos Operatorio Si La Técnica Es El Trans Y Aquí Tenemos Nosotros Lo Referente A La Pre Ok No Entran Laboratorios En Esa Parte Claro Que Si En La Preparación De La Paciente Ahí Entran Los Operatorios Ahí Entra También Lo Que Tiene Que Ver En Este Caso Con El Consentimiento Informado Ya Pude Cambiar Mi User Luego Vámonos Dices Cómo Le Hiciste Jefa De Este Para Nosotros Saber Ahí Que No Hubo Ningún Problemilla Sale Dice Que Solo Audio Bueno Entonces Eso Es lo Que Se Refiere Con El Pre Con El Trans Y Con El Post Ok De Este Déjenme Checar Un Poquito Aquí Bueno Esa Es una Parte Que Ustedes Se Pueden Basar Aquí Está Lo De Forces Hablando De También De Esto Que Viene Siendo Aquí Que Está El Force Al Equipo Dos Alguien De Aquí Es Del Equipo Dos Y Aprovecho Para El Equipo Número Diez Aquí Aparece Las Indicaciones De Cesaria Ok Cindy Les Acabo De Mostrar Aquí En El Libro De Aquí De Williams Aquí Tenemos Lo De Force Sale Aquí Está Force Sale Aquí Está Ok Me Voy A Otro Libro Que Ustedes Pueden Checar Que Es El De Enfermería A ver Este De Enfermería Materno No A ver Déjenme Checar Si Era En Este En El Otro A ver Asistencia Materno Aquí Está Vean Aquí Me voy Nuevamente A la Asistencia En El Parto Si En El Capítulo Número 15 Tenemos Lo Referente A Cesaria Ok En Lejina Costetricia Así Es Eco Ahí Viene Vean Factores De Riesgo Aquí Tenemos Nosotros Lo Que Vendría Siendo Lo Que Ya Hemos Platicado Mucho Del Parto Pero Quiero Irme Hacia Lo Que Cesaria Ok No Se Alcanzan A Ver Bien Ahí O Está Muy Chiquita La Imagen Esto Ya Lo Hemos Platicado Bastante Si Y Vámonos Hacia Lo Que Viene Diciendo Vean Aquí Está Forceps Vean La Aspectos Relacionados Con El Nacimiento Hablando De La Frecuencia Ok Equipo 6 Hidericia Fisiológica Aquí En Este También Lo Vamos A Encontrar Ahorita Vamos A Ver Vean Parto Por Cesaria Ok Riesgos De La Cesaria Aquí Habla De El Trans O Sea Como Como Le Hacemos A La Paciente Los Procedimientos Prooperatorios De La Cesaria Y Aquí Te Está Diciendo Que Te Tiene Que Hacer El Trans Hasta Que Tenemos Esta Cosa Bien Bonita Sale Ok De Aquí Daniel Y De Williams Sale El Equipo Número Tres Dicen Que Es Referente Al Recién Nacido Ok Vean En El En Recién Nacido Si Aquí Tenemos Nosotros Asistencia Al Neonato Ok Y Aquí La Asistencia Al Neonato Nosotros Tenemos Diferentes Cosas Ok Muestra La Portada Es El De Asistencia Materno No Natal Mi Amor En El Capítulo Número 6 Este Este Es Un Libro Que Más Que Recomendado Mande Si Que Paso Ya Casi Terminamos Ok Entonces Aquí Ustedes Van A Encontrar Repito Lo Referente A La Cesárea Aquí Esta Este Aquí Aparece Lo De La Cesárea Parto Instrumental Eso Es Cesárea Ok Y Aquí Nos Vamos Al Neonato Asistencia De Un Neonato El Viernes Mirushka El Viernes Si Vean Esto Esta Hermoso Es La Circulación Del Recién Nacido Vean Aquí Es El Apgar De Todo Mundo Les Recomiendo Unos Videos Que Tengo De Apgar En Youtube Así Aquí Es La Fisiología Del Recién Nacido Si Pero Están Unos Videos En Youtube Donde Les Pueden Ayudar Bastante Porque Estos Temas Están Bien Desarrollados Ahí Del Recién Nacido Se Los Comparto En Youtube De Una Vez Voy A Aquí Aquí El De Una Vez De Una Vez Para Que No Digan Ahora Para Acá Te Lo Voy A Poner Aquí Así Es Viernes Libre No Hombre Que Libre Ni Que Nada Ok Entonces Recién Nacido A Ver Al Oración Apgar Aquí Está En Este Video Voy A ponerlo Para Acá En Este Video Prácticamente Está Todo Lo De Recién Nacido Se Voy A Dejar Ahí Si Ahí Pueden Encontrar Ustedes Bastante Información De Recién Nacido No Puedes Reenviar Los Libros De Este Claro Que Si Gloria Ahorita Se Los Reenvío Ok Aquí Está Clasificación De Recién Nacido Esa Clasificación Fisiológica Apgar Y Silverman Aquí Está De Este Eso Es Lo Sus Tiempo Vean Estos Tienen Materno No No Natal De Este Vean Para Acá Aquí Está El Feto Embarazo Parto Trabajo De Parto Aquí Están Los cuidados Del Porperio Déjenme Checar Aquí A ver Si Si Desglosa Ok Aquí Tenemos Todo Esto Esparto Porque Aquí Pueden Pueden Encontrar Ustedes Lo Referente A Eso Que Decían Ahorita Del Pre Pre Cesárea Posesárea Y Transcesárea Aquí En Este De Aquí Hablando De De Lo Que Viene Siendo Vean Los Cuidados Este Esto Esto No No De También Es Algo Que Nosotros Tenemos Que Cuidar En Los Cambios Que Se Presentan En La Puérpera Ok Aquí Habla De Las Complicaciones Ok En El Once Cuidados Postparto Si Que Habla De De La Anestesia El Descenso Del Fondo Terino Y Todo Eso Y Aquí Los Cuidados Del Neonato Que También Viene Lo Del Apgar Sale Vean Estos Aquí Describe Todo Lo Que Tenemos Que Hacer Para Vigilar A Los Recién Nacidos Y La Valoración Del Recién Nacido Sale No Se Olviden Que Ustedes Tienen Estos Libros En En Lo Que Viene Siendo De Este El Telegram Ok De Este Ahorita Me Decías A ver Donde Andas Te Ok De Gloria No Si Andes Por Ahí Todavía Fíjate Bien Cómo Los Vas A Buscar Los Libros No Ocupas Que Te Los Reenvíen Vean Te Vas Aquí A Donde Está El Título De Los Del Grupo Que Tenemos Nosotros Y Te Vas Aquí Donde Aparece Archivos Inténtalo Por Favor Y Te Debe Aparecer 155 Archivos Que Son Todas Las Imágenes Que Nosotros Tenemos Así Es Y Al Mismo Tiempo Te Van Aparecer Los Diferentes Libros Aquí Está El Williams Aquí Es De Doctor De Allen Y Todo Eso De Este Y No Ocupas Que Te Lo Reenvíe Pero Si No Los Puedes Descargar Tú Pueden Enviar Otra Vez Pero Así Así Tú Los Sería Durante El Mes De Octubre El Valor Que Es El Respeto La Honestidad Sería Para Noviembre Y Empatía Para Diciembre Sale Entonces Hay Muchas Cosas Buenas Para Todos Nosotros A Mi Me Gustaron Mucho De Este Se Salen Un Poquito Del Presupuesto Pero Vamos A Nada Más Yo Sé Que Somos Un Poquito Más De 300 Pero Si No La Cooperación Va A Ser Complicadito Cumplir Con Eso Serían Pedir 300 De Cada Una Van A Ser 900 Pulseras Ok Bueno Otra Cosita De Gloria Si Pudiste Checar Eso Para Ver Si Puedes Entrar A Ver Los Archivos O No Jóvenes Cuídense Mucho Son Las 9 De La No 127 Espectadores Muchas Gracias Por Acompañarme Los Invito El Viernes Si Así Es Caterine Ah Y Por Cierto Los Del 305 No Los Puedes Descargar Gloria Ok De Este No Se Si Alguno Ay Mira 10 Cacharpitas Para Las Pulseras Ok Gracias Mari Excelente De Este Jóvenes Los Del 5 Recuerden Que Tienen De Aquí El Viernes Para Tener Plantadas Lo Que Viene Siendo Esas Esas De Este Maravillosas Plantitas De Nochebuena En El Jardín Saben Es Una Por Equipo O Tres Por Equipo Como Si Quieren Poner De Guapos Vamos Ajar Bonita La Escuela Que Ya Se Sienta Esa Empatía Gracias Susanita Gracias A todos Ustedes Porque Llevamos Rumbo A Tener Nosotros La Oportunidad De Ahora Si Puntos Extras Bye Bye Mande Osvaldo Mande 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 Te leo Te escucho Buenas noches Katherine Hola Hola Mande El Examen Va a ser El jueves Y el video Se queda aquí Yon Arias Aquí en Twitch Pero si quieren Lo descargo Y se los paso Por Youtube Como ustedes quieran Ok Bendiciones Cuídense Gracias Por mi cena Gracias por mi bebida Buenas noches Bye Bye Gracias Puérperos Adiós